Gracias al invitamiento que nos ha gustado el teatro por Javier Tostola, director general de deportes, que conozco en el rugby, ya que ha sido practicante también, y sobre todo la importancia que tiene que conozca los valores que transmitimos a toda nuestra juventud. Va a ser la primera vez que jugamos el equipo nacional de 15 contra Conga, que es una de las grandes potencias del rugby mundial y que ha estado en todos los mundiales que se han jugado. Será un buen test de prueba para conocer las aspiraciones de nuestro equipo con el objetivo claro de clasificarnos para la Copa del Mundo 2019 en Japón. Conga es un pueblo hospitalario por excelencia y espero que su selección se encuentre justo entre nosotros. El Club Alcovendas ha contribuido con sus constantes atenciones y colaboraciones a que os encontréis confortables. A los medios, también confío que desde el éxito, la expectación que está despertando entre los aficionados, sigáis empujando si cabe más para que el central de la universitaria se llene. Un saludo y muchas gracias por vuestra asistencia y apoyo. Muchísimas gracias, Alfonso. Y como decía, este es un partido único, lleno de razones por las que no hay que perderse. Y razones como esta. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, básicamente que sí, que claramente están construyendo un nuevo equipo, bueno, con frente nueva y que están muy interesados en llegar lo mejor posible a Japón. Perfecto. En este caso ahora quería preguntar hacia él, bueno, es su segundo partido como capitán, ¿qué espera de España en el campo? Y de su propio equipo. Gracias. 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 Bueno, pasamos ahora a España con nuestras primeras preguntas y enseguida abrimos el turno de preguntas a tres compañeros. Gracias. En la misma línea, Santi, bueno, nosotros no estamos, ellos han terminado un ciclo mundialista, nosotros tenemos un poquito más de continuidad, pero en el fondo también se abre un nuevo ciclo. ¿Qué España podemos ver el sábado? Sí. 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 Bueno, pues, nosotros llevamos ya trabajando un par de años con este objetivo, porque es un trabajo largo, pero permanente, ¿no? Entonces, nos acercamos ya a conocer la verdad, de que venero va a cumplir la fácil clasificación para el mundial. y la España que vamos a ver es un poco la continuidad de lo que hemos hecho en esas emprendes, en ese plan de juego, claro, queremos seguir desarrollándolo, sabemos que siempre hay incorporación de jugadores nuevos, tenemos un equipo anónimo, pero la idea permanece, y aunque hay algunas incorporaciones nuevas, tenemos que mantener la misma filosofía en el juego, es un poco, con una defensa solidaridad y con un atrevimiento en la clase, pensando en el paro de las cosas. Muchas gracias, Jaime, en tu caso no es la segunda capa, como la que me han llevado a su tiempo, no, pero bueno, eso te da el guadaje de que puedes hablar en nombre de todo el equipo, ¿qué esperas de Tonga en el campo y qué esperas de cómo respondan nuestras preguntas? Bueno, yo lo primero es, lo que espero de Tonga es, pues lo que Tonga representa en el club mundial, es una selección de primer nivel, nosotros vamos a tener la suerte el sábado de medirnos a una selección de primer nivel, como puedan ser, Georgia, Rumanía, Rusia, que son rivales directos después en el segmento del medio. Creo que todos conocemos cómo se desarrolla el club de Tonga, creo que es un club muy físico, va a ver que está muy presente en el desafío físico, y yo creo que va a ser un buen partido, yo creo que va a ser un buen espectáculo, yo creo que para nosotros no hay más preparación, estamos muy contentos de jugar este partido, creo que hay que estar muy orgullosos de recibir hoy en día una selección y una celebración como la Tongana, en Madrid, no todos los días tenemos estas oportunidades, y nosotros apuntamos el partido con mucha ilusión, mucha pasión, y yo creo que lo vamos a ver en el espectáculo de sábado. Bueno, dentro de esta ventana de noviembre, las dos selecciones se van a enfrentar a dos selecciones mundiales, en el segmento, estos dos primeros partidos, Santi, frente a la selección mundiales, ¿qué va a ser el equipo? Vamos a ver, vamos a ver en la última base, ¿nos puede dar alguna pinta? Bueno, creo que hay que ir partido a partido. El primer partido vamos a ver un equipo bastante sólido, bastante consistente, es un equipo con muchos jugadores con experiencia, gente titular, con una delantera sólida, consistente, y para el segundo partido mantenemos la mayoría mamatónica, entre también jugadores nuevos, luego no, porque tiene que estar con nosotros, porque viene y vuelve nuevo y va a haber continuidad respecto al primer partido, pero son dos partidos distintos y hay que empujarlos de distintas maneras. Perfecto, pues si queréis, abrimos ahora la torna de preguntas, a los entrevistas. Yo os quería preguntar, no sé si se escucha, Jaime, si creéis que hay similitud por el tema físico entre este partido de Tonga y el de Rusia, que es el primero de los partidos que vais a enfocar para la clasificación, si le veis alguna similitud y si eso, de ahí podéis sacar alguna lectura de cara a los partidos luego de la clasificación. Hombre, tanto Rusia como Tonga, los partidos internacionales y las selecciones de este nivel físicamente son partidos muy exigentes. Ahora, yo considero que Tonga, a día de hoy, es una de las selecciones a nivel mundial que en el desafío físico están por encima de muchas. Y por eso yo considero que el partido del sábado, consideramos que el partido del sábado no hay mejor preparación, porque es que lo que tenemos enfrente es una selección muy buena, talentosa y muy física. Y eso nos viene muy bien para la fisionomía de partidos que nos esperan después en el 6 de la Junta. La convocatoria, hemos visto el partido de Tonga, viene con muchas novedades, jugadores que no habían estado convocados hasta ahora, debutantes. ¿Cómo habéis estudiado a todos los jugadores? Bueno, Tonga es un gran equipo totalmente renovado. Entonces, para mí es uno de los equipos más fuertes que jamás se ha juntado Tonga. Yo creo que nunca ha juntado un grupo de jugadores tan potente. El análisis del juego con el partido de Tonga es difícil porque, tanto en el mundial, es un tipo diferente que está aquí porque han venido jugadores nuevos, como en la Pacific National Cup, también había una base de jugadores que están aquí, pero son los jugadores que no están aquí. Y sí que se han incorporado muchos jugadores de mucha calidad que nunca habían jugado con Tonga. Entonces, la base de la análisis que la hemos hecho sobre la Pacific National Cup, que es lo más carácter que ha habido a nivel colectivo, a los otros jugadores que no somos a nivel individual, no podemos imaginar cómo puede funcionar, pero a ver si el juego ha sido más sobre el colectivo de los últimos partidos internacionales. Le quería preguntar, a Tonga, que llevan aquí ya tiempo, unos días, van ahí a coger para la autovenda, un poco la experiencia que han tenido, como les ha hecho. ¿Vale? ¿No? 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 Yeah, the hospitality from Africanismus, and the French federations, and Spanish federations, has been fantastic, with that right two weeks, and really looking forward to the weekend. ¿No? Básicamente, bueno, en el sentido de todos, que han estado viviendo los días, que me aprecian mucho el apoyo y la hospitalidad que han tenido en la federación y acoventas, y que están deseando que llegue a la federación. ¿Tenemos preguntas? Sí. Sí. Bueno, yo quería lanzar la pregunta al presidente de la federación, Alfonso. Bueno, este sábado, igual que el próximo sábado en Málaga, pasamos la fiesta para el Espíritu Español, los equipos mundialistas aquí en España, presentándonos en el partido de España. Yo quiero conocer cómo va esta decisión de entradas, cómo va estar el estadio, que os espero que haya un ambiente que hacía mucho, que no se debía en el central, para también conmemorar la visita de un equipo de primer nivel. Y, bueno, hay muchas expectaciones, muchas ganas de ver a esta selección, a salir, pues, la nueva información de cómo va esta fluencia de directa de entrada, de esa taquilla. Bueno, es cierto que con la venta anticipada estamos teniendo un gran éxito. En la detección de algunos problemas que hubo en otros partidos, de que la gente llega con gusta y hay muchas cosas para hacer entrada, pues, yo pienso que en parte se va a evitar. Los números concretos no me ocupo yo directamente en ese tema, pero por lo que me lleva, sí son muy numerosas las semanas de fila. Y yo creo que, no sé si ya veremos el central, pero es cierto que la expectación, la venta, etcétera, etcétera, va muy bien, como acabo de decir, y que si el tiempo acompaña, por los pronósticos, que también, espero un lleno en el central. Es verdad que Tonga es una selección de primer nivel que atrae al conocedor del rugby y al no conocedor también, porque tiene curiosidad, tiene su juego, evidentemente, es de primer nivel. La saga que desarrolla, sabéis que es un tema que tiene mucha atención para la gente que no conoce el rugby y se acerca no solo por ellos, sino por su nivel, por su puesto en el ranking mundial, y no por su puesto en el ranking mundial, y yo espero que tengamos un lleno en el central, como acabo de decir. Sí, pero no te puedo decir porque es correcto, pero a posteriori, exactamente, ya sabéis que eso lo publicamos directamente en la página web, y sabremos exactamente la cuenta, y que yo espero que batan récords, no sé si el número exacto de espectadores, pero en el tema económico es de casi todos. ¿Tengan pregunta más? Pues por uno, ¿sí? Bueno, simplemente, para los asistentes mencionábamos de Tonga, ¿cómo ven ellos a España? Si se ha preguntado de España, ¿cómo ven ellos a España? Pues por otro lado, ¿ Dos Masos? Pues por otro lado, como ven ellos a España, no sé si se habla de admiration, no sé si hayalusión. Gracias, gracias a mí. Pero no tengo ninguna duda, ¿sí?